Bueno, Chelis, volviendo a lo que es la selección mexicana, hemos hablado a lo largo de los últimos días del delantero de la selección mexicana, que si Pulido, que si Martín, que si va a llegar Funes Mori, que por qué no Chicharito, hemos puesto muchos nombres. Y atrás, Chelis, hoy vuelve a arrancar el partido el Tata Martino con tres centrales. Le vuelve a cambiar a ese 4-3-3 con el que jugó durante prácticamente año y medio. ¿Algo no le habrá gustado o algo le dejó de funcionar con ese 4-3-3 o es momento de pulir otro escenario, el plan B con esa línea de tres defensores o de tres centrales y de cinco defensores? Yo me peleé mucho hoy en el partido si era línea de tres o no, por las veces que Álvarez se sale. Al final de cuentas era ya la conclusión de que si era línea de tres. Pero es que la línea de tres, ok, son jugadores técnicos que tienen trato de pelota y te pueden sacar la pelota fácilmente, vamos a decir. Pero si tu carrilero derecho está encimado a tu extremo derecho, si tu centro delantero está demasiado lejos a conectar con tu medio, si Álvarez todo el partido se preocupa meter balones entre líneas. Entonces, su 4-3-3 que ahora quiere hacer algo más para tener un plan B, pues no le está saliendo. Pero ese no es el problema. El problema es que ya se olvidaron del 4-3-3 que sí le dio resultado. Y estamos en la conclusión, ¿no? Ahorita Jared diciendo que hay técnicos que no les gusta jugar o que está desapareciendo la posición de nueves y sumamos 7 u 8 mexicanos con gol, con gol reciente. El delantero con menos goles recientes es Macías, que se cansó de meter goles en León, es el menos reciente. Y todos los demás son recientes y ya nos estamos olvidando de que en México sí hay centros delanteros, sí se puede jugar con centro delantero. Ahora, ¿cómo le hace llegar la pelota a ese centro delantero? Eso es lo difícil de la ecuación. ¿Cómo le hace llegar? Porque el delantero sí hay. Lo que pasa es que no tiene las maneras para hacerle llegar este balón a jugadores que sí se hacen de su jugada y que sí te rematan y que sí meten goles. No se nos olvide que uno de los técnicos que ha revolucionado con su forma de dirigir en la Champions reciente jugó sin 9. O jugó prácticamente mucho sin 9. Guardiola, cuando decidió prescindir de Gabriel Jesús, le está partiendo el hocico al fútbol, fíjate nada más, al fútbol normal, porque lo que juegan sus demás jugadores no lo puede jugar el resto del mundo. Sí, yo por eso desde aquel Barcelona de época dije, es un espectáculo verlo, pero le está haciendo daño al fútbol mundial, porque muchos quieren practicar ese mismo estilo de juego cuando no tiene las condiciones o las características en cada uno de sus futbolistas como las tuvo en su momento. Los entrenamientos para prepararlos a jugar así. Sí, 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 sí. Ahora, porque para para jugar así hay que entenderlo, hay que estudiarlo y hay que saberlo y y no cualquiera lo sabe hacer el jugar así, no cualquiera. Ahora Mario Guardiola. Mario, tú detectabas en el en el previo del del partido cuando presentábamos la la alineación muchos volantes, eso no eso eso no te convencía, Mario. ¿Crees que debe de prescindir de algunos de algunos volantes para arrancar los partidos, para tener mayor generación de fútbol ofensivo? Sí, 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 yo te comento esto, es decir, el 4-3-3 que que hace Martino desde siempre, por ejemplo, es un orbelín de extremo izquierdo que tú sabes, tú y yo sabemos que es volante. Corona juega de extremo de hecho, pero sabemos que es un cuarto, quinto volante. El único delantero que jugó fue pulido, es decir, entre los tres buscan espacios para que los volantes lleguen. Cuando tú juegas con extremos bien abiertos, primero, vas a desbordar por fuera, vas a tener una referencia a un centro delantero y vas a tener espacio para que tus volantes lleguen. Pero eso es otra forma de juego, no es esta que él entiende. Yo entiendo que le encanta a Funes Mori. Bueno, es un delantero que le va a funcionar así, de esa manera, de esa forma. ¿Qué es lo que te peleo y te digo en la tarde, en la noche? Que Funes Mori pelea la selección de Argentina, no la mexicana. Y como no hay lugar en la selección de Argentina, pues viene para acá, perfecto. Se adapta, que se adapte. Yo nada más te digo, nuestros centros delanteros, los que tenemos, Borghetti, Hermosillo, Ormeño, Chícharo. Sé lo que tenemos, tenemos que adaptarlo a ese sistema. Yo creo que es posible. Sí, bueno, pero ahí ya nos metemos en otro tema. Y yo creo que la selección mexicana tampoco está para prescindir o para decirle no a un futbolista naturalizado de las características y condiciones de Rogelio Bones Mori. Pero espérame, espérame, espérame. No, 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 a ver, 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 espérame. Está para decirle que no al máximo goleador, primeramente. No, 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 espérame, espérame, Mauricio. Primeramente le está diciendo que no al máximo goleador de la selección. Sí, sí, bueno, pero a ver. Mauricio, espérame. No, 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 pero lo de Javier Hernández, lo de Javier Hernández es otro tema, ¿eh? O sea, y ayer aquí lo, aquí lo expresó el ingeniero John DeLuisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. No, no. O sea. Yo no vi el programa. Sí, sí, o sea, John DeLuisa dice, bueno, si no es elegido por Gerardo Martino, bueno, pues no consideremos a Javier Hernández. Hoy no entra en la plática, hoy no está en el tema Javier Hernández porque para Gerardo Martino, porque para Gerardo Martino no es opción. Y eso, eso ya es un veredicto. Ya sea por lo deportivo, por el vestidor, por el grupo, por lo que sea. Sí. Yo no estoy de acuerdo en esa, no estoy de acuerdo en eso. No, 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 no es tema. Ok, no es tema. Yo nomás te digo, si tú lo sientes tan bueno, Mauricio, que a ti te encanta, ¿por qué no está con la selección de Argentina? Te pregunto. No, no, porque. ¿Por qué no está en la Copa América? No, porque no así. Si es tan bueno. No, porque no ha sido mejor que los delanteros que tiene y que ha tenido Argentina. Y entonces de los, ah, de México, sí. Y somos consuelo entonces, ¿no? Somos el consuelo. Es que hoy me, a ver, pero, pero, así también se pusieron cuando Ciña vistió la camiseta de la selección, cuando el Guille Franco, cuando Lucas Ayala, cuando el Chaco Jiménez. O sea, lo que les molesta es en dónde nació Cines Mori. Mau, entonces dime, ¿quién de ellos realmente ha hecho cambiar a la selección? ¿Ciña? De todos esos. ¿Ciña? La hizo cambiar y era lo mejor de todos. Fue otra selección. Marcó la diferencia en una Copa del Mundo, Ciña. Marcó diferencia. ¿Y a dónde llegó México en esa diferencia? ¿Alguien más? Bueno, y Ciña prácticamente su carrera futbolística la hizo en México. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. La carrera futbolística de Ciña fue total. Sí, desde Saltillo. Desde Saltillo. Desde Saltillo a Toluca. Sí, 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 arranca desde abajo y prácticamente hace su carrera en México. Pero entonces, lo del tema de Funes Mori, me parece que entonces es por donde nació y entonces no lo estamos aceptando por eso y no nos estamos fijando en su calidad. Quiero entender. No, por donde nació tenía que ser llamado para la selección de Argentina y pelear con la selección de Argentina por donde nació. Bueno, si ya lo va a elegir el Tata Martino, bueno, ya lo apoyaremos. Simplemente te estamos diciendo que los delanteros que tenemos en México pueden adaptar un sistema para ellos. O sea, porque ya te demostraron que funciona, porque Pulido fue goleador, porque ya fue goleador, porque Macías también ya peleó como goleador, porque tenía Sormeño y lo dejaste ir. ¿Por qué? No sé. Lo dejaste ir. Y era un jugador que te podía funcionar por alto, que te juega bien de espalda, que tiene presencia, que va bien por arriba. Tienes a Henry Martín que está peleando en América y que le han traído también delanteros y ahí sigue peleando y sigue titular. Pero Henry Martín está considerado, Jared. Realmente no lo quieres llamar. Pero Henry Martín está considerado. Va a ir a Juegos Olímpicos Henry Martín. Henry Martín está considerado por el cuerpo técnico de la selección nacional. Alan Pulido está considerado y va a ir a Copa Oro seguramente. ¿Quién más? JJ Macías. Ya lo estaremos platicando. JJ Macías. ¿Hoy está para ir a Tokio? Sí. Por supuesto que sí. Y es el más completo. Y es el que los sistemas futbolísticos que ha habido en México, en verdad... Y estamos dejando de lado a uno. Y en la actualidad el fútbol le ha afectado en que ha jugado. Hoy en la mañana el Jimmy Lozano ni la tocó. La tocó un par de veces. Es decir, también ha sido afectado por el sistema de juego. Yo creo que es el más completo, Macías. Bueno, estamos dejando de lado a uno que en el que la liguilla con Pachuca alzó la mano, ¿eh? ¿De la Rosa? El nueve de la Rosa. El nueve. Es un chavo que tiene condiciones y tiene cualidades, ¿eh? Y si ya no seguimos, vamos con Aguirre. Y si ya no seguimos... No, pero Aguirre... Hay otras necesidades. Hay otras carencias en la selección. Es que es lo que yo le iba a decir a Mario. Más allá del centro delantero, hijo. O sea, hablamos del estilo de juego y del funcionamiento del equipo y que no tiene pelotas. Es que lo fuimos al centro delantero. Hoy entró Aguirre y tuvo una y una la metió. Es que nos vamos al centro delantero, Chelis, porque la prensa en México le encanta estar atento a ver qué están haciendo los extranjeros. En nuestra liga. Ah, tal jugador ya tiene tanto tiempo en México, ya se puede nacionalizar y ya puede ser elegible para la selección. Oye, ¿por qué no te naturalizas? Y puedes ser elegible para la selección. Como que nosotros mismos los incitamos. No, yo creo que no pasa por ahí. Ya faltan tres meses. Cuando Raúl Alonso Jiménez estaba en un tremendo momento, Mario habló de Funes Mori. Cuando Jiménez estaba marcando goles, cuando Jiménez estaba bien, que seguramente cuando Jiménez esté bien, Jiménez va a seguir siendo el uno del Tata. Ya estaba Funes Mori, hombre. Desde hace un año ya lo tenían, hombre. A ver, a ver, a ver, Mauricio, desde que llegó el señor Martino habló con el portero de la América. ¿Cómo se llamaba? Con Marchesin. Fíjate nada más, con Marchesin habló desde que llegó. No habló con Funes Mori. también. O sea, a ver, pero ustedes me están diciendo entonces que si no hubiera pasado lo de Raúl Alonso Jiménez, Funes Mori hubiera jugado por la selección por encima de Jiménez? No, pero lo hubiera llamado también. Lo hubiera llamado también. Hubiera dicho, pues nada más está Jiménez y uno parecido a Jiménez es Funes Mori, lo hubiera llamado. Sin duda. Es que Funes Mori no sobra. Es que Funes Mori no sobra. Yo lo que sí digo, Jared, es que cuando Raúl Jiménez estaba en un gran momento marcando cualquier cantidad de goles con el Wolverhampton, pues yo no me acuerdo de que aquí hayamos tocado el tema. Sí, discúlpame, pero sí. Sí, se sacó el tema. Se sacó el tema. ¿De que Funes Mori debía de jugar en vez de Jiménez? No que debería de jugar en vez de Jiménez, pero que sí Funes Mori tenía que ir a la selección. Eso sí se habló. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!